Soy de Neuquén, del Instituto Tecnológico de Comahue y junto con mi compañero vamos a viajar a Estados Unidos a la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería de Intel presentando nuestro proyecto KUBOID. Nosotros armamos un robot que es programable por chicos de 4 a 12 años. La diferencia es que no usa pantallas, no usa computadoras, solo se programa usando figuritas de cartón. Es muy intuitivo y es mucho más accesible que otras soluciones. Realizar un proyecto, en primer lugar, que no quede solamente dentro del ambiente aúlico y que permita poder ayudar a algún grupo social. Es importante que los chicos aprendan a programar desde edad muy temprana porque eso les ayuda a desarrollar habilidades de pensamiento lógico y creativo que les van a ser útiles en cualquier ámbito de la vida cotidiana. Y además porque la programación es cada vez más...